Un nuevo cambio se da en el gobierno del alcalde Darío Echeverry Serrano. En efecto, a partir de ahora, la nueva jefe asesora de planeación municipal es la profesional santandereana Elizabeth Lobo, quien estuvo al frente del diseño del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019. La señora Lobo reemplaza en el cargo al arquitecto barranqueño Gustavo Afanador Severiche, quien ahora pasa a ser uno de los asesores de ese despacho. Consultado Afanador Severiche por enlace a noticias sobre este cambio, expresó que es una decisión del alcalde que respeta y acepta. Para un sector de la clase política, este cambio en el gabinete es calificado como sorpresivo, aunque para otros era previsible.